bueno pues lo había dicho tantas veces de chiquitito que quería ser cura que todavía no como todos los niños le dice que quiere ser de mayor dice bombero policía futbolista pues él no él quería ser cura que cuando me lo dijo pero ya que era para venir sí un poco de sorpresa pero parece que estaba ya esperando ese golpe y nada porque si tú quieres y dios quiere quién soy yo para decir que no pues alegría de que él fuera a seguir al señor y es lo que he sentido toda la vida y lo que estoy sintiendo todavía cada día le doy gracias al señor por haberse fijado en él y gracias a él también porque ha respondido